Hola, buenas. Bienvenidos a Europa Nevisális IV en la campaña con el Imperio Otomano. En el primer vídeo declaré la guerra a Bizancio, al Imperio Bizantino, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues me he llevado todas las provincias y Atenas, he liberado a Morea como vasallo y me la mencionaré en cuanto pueda. Ahora estoy en guerra con Vene... bueno, declaré también una guerra por aquí, a Kandar, y me llevé ya a las provincias de Lucadir, y esta de aquí también. Ramazán está aliado con el Imperio Otomano, y Akuyunlu está aliado con Timúridas, que veo que tiene aquí ya empieza... estos son tribus de Timúridas, todavía no empieza la rebelión persa. Mira, sí. A ver... vamos a ver por qué esta va a ser la siguiente guerra. Le ayudaría, le ayudaría, pero bueno... pero yo creo que en breve dejará de ayudar. A ver... hostia, esto está... esto está complicado. Bien, eh... voy a... voy a romper esta alianza porque es que tengo cuatro... Eh... voy a liberar como vasallo a Siria cuando... A ver... me ayudarías... no me ayudarías, Trevisonda, pues es que... Voy a cortar los subsidios. Bien. Esto lo voy a anexionar a este ejército. Uff... sí, tengo que perder esto... joder... Timúridas ha pagado... la deuda extranjera... joder... Luca sigue dando por culo por ahí. Qué cabrón. Pues no estaría mal también avasallar a Luca, pero... uff... Alía va Milani Siena. No estaría mal hacerse fuerte aquí. Vale, cuando tenga las ideas... ...económicas va a ir bastante mejor, yo creo. Eh... me... me... me llama también el tema de las... las ideas... Eh... humanistas, porque da unidad religiosa y demás, pero... Es que económicamente voy a necesitar porque es que no puedo mantener un ejército decente. Bueno, me está tomando unas cuantas provincias este cabrón. Vamos a ver... Vamos a ayudar al asedio... Vamos a intentar reventarlo. Vamos a hacer una serie de almacia... Venga que puedes, campeón. Bien. Vale, pues vamos a coger esto. Venga que puedes. Pues espera, tío. No me gusta que quiten eso, pero bueno. Vale, está subiendo el hastío bélico de forma peligrosa. No tengo soldadesca. Pues no sé, joder, no han acabado de estar sedido. Qué capullos, ¿no? Vamos por aquí pues también. No quiero dejar solo al ejército. Tienen 20.000 tropas. Voy a intentar levantarme ahora a Dalmacia. Aparece un heredero. Hostia. Este me gusta. A ver qué edad tiene este heredero. 10 años. Va a poner como líder de ejército al... Al general. Bastante flojo. Bueno, yo creo que va a poder hacer una buena... Una buena negociación. Mira, de momento... Vamos a ver. Nunca va... Oh. Y si... Hostia, por separado yo creo que... La expansión ahora sí va a ser gorda, ¿no? Bueno, no mucho. Venga, pues esto por un lado. Vale, ya tengo un vasallo. Voy a romper alianza con estos. Y voy a romper también todo... La garantía y todo eso que le he dado. Bien, y con estos así aceptarían... Se me meterían en una coalición Génova, Venecia, Naxos y Orden de San Juan. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Me llevo dos provincias. Bien. Esta también para mí. Vale, económicamente como vamos... Bueno, vamos tirando. Por cierto... Vamos a ver cómo vamos aquí. Oh, la expansión ahora sí va a salta. ¿Tiene alguna reclamación, Luca? Sí tiene. Vale, nos olvidamos. Hay que recuperar soldadesca. Y ahora vamos a declarar la guerra a Kuyunlu. Bueno, todavía le ayudará a Timoridas. A ver... No le ayuda. Bien. Venga, pues. Vamos ya. Tengo todavía mucho hastío bélico. Vamos ya. Tengo todavía mucho hastío bélico. Pero bueno, esta guerra va a ser corta. De hecho, voy a mandar todos los ejércitos para hacerla lo más corta posible. Vamos a constru... Pues no. No vamos a construir palacio. No necesito... Vale, y lo que sí que voy a hacer es construir... Esto aquí... Aquí y aquí. Esos cuatro palacios o templos me van a dar mucha vida. A ver... Hay que... Hay que... Revocar la garantía. Vale, ya está. Vale. Mierda, puta. No me jodas. Bueno, pues hay que esperar. No quiero meterme en... En una guerra con... Con Timoridas. No tengo soldadesca. Ay... Qué tonto he sido, ¿no? Vale, ahora. Venga, les destrozamos el ejército. Perfecto. Vale, me he quedado sin general. Pero no pasa nada. Vale. Este ejército lo voy a sacar de aquí. Venga, vamos a ir recuperando soldadesca. Cinco mil... Soldados debo. Nacionalistas sirios. Voy a... Voy a liberar a Siria. Si me sale aquí... Sería fabuloso. Oye, espera. Estoy haciendo algo mal. Eh... Voy a mandar a estos... Alejandría... Y a estos Alepo. Espero que suba... Comercio. Si es con 20, es poco. El comercio tiene que ser uno de mis ingresos más... Una de mis mayores fuentes de ingreso. Ahí, tío. O sea... Estamos sufriendo aquí desgaste. Quítate de ahí. Esto me la llevaré también, esta provincia. Eh... Las provincias... A ver, la cultura kurda yo creo que sí que entra. No es una cultura aceptada, ¿no? Protegerse del sultanato mameluco. Tiene más ejército que yo. Es increíble. Vale, perfecto. ¿Cómo va esto? Bueno, va poco a poco. Por cierto, aquí hay que mejorar relaciones. Vamos a mejorar la infantería también. Y otra cosa. Eh... Vamos a reducir el mantenimiento del ejército. Necesito la pasta. Vale, Genova ya la tiene. Esto no sé a dónde va a viajar. Vale, está en guerra con Moscovia. No le ayudaría a nadie. Ala, pues es mi momento. Si me llevo todo... Bueno. Y libero... Es que... Me da miedo... Liberar... Bueno, yo creo que no habrá problema. Sí que lo podré... A ver. Me llevo estas dos. Esta no pertenece a Siria. Voy a llevar estas dos. Pedirles pasta. Y liberar naciones Siria. Venga, perfecto. Ahora sí que va a tener una relación diplomática más. Pero no pasa nada. Venga, declaramos la garra ya antes de que... Bien. Y ahora... Avasallamos... A Siria. Que me va a dar... Muchas reclamaciones. Y como una cosa... ¿Cómo va? Voy con menos piedad. Así no voy a poder... Pues igual tengo que coger de primera idea... Las humanistas. Pues ya me jode. Pero bueno. Vale, tiene 12.000 solo. Por cierto. Así que... Ah, vale. Bueno, sería un buen vasallo. La verdad. Vale. Estos nacionalistas siguen ahí. Los pobres... Campesinos otomanos. Bueno. Vamos a ganar piedad. Hostia. Pero es que necesito la piedad. Bueno. Bueno. declarar la guerra sultana Tomameluco lo que haré será lo primero atacar aquí a Dana para destrozarles este ejército así me quito 7000 de una de una atacada, bueno, sigo con el hastío belico muy alto ahora estoy ganando dinero gracias a los botines ¿cuántos tienen? siguen con 12.000 soldados bueno, estos han sido extrañidos rápido eso más esto esto la quiero se la daré a mi vasallo para que la convierta que transforme esa provincia no sé cómo andaré de que soy de libertad hay que mejorar relaciones aquí también nacionalistas cretenses mierda mierda puta yo diría más nacionalistas cretinos salemos a nuevo del asedio esto yo creo que van a hacer para ya bien bueno, pues mucha expansión agresiva pero no me importa porque gano un vasallo importante crimea es ahora una marca de los otomanos o sea que es marca y no vasallo bueno pues vale vamos ¿por qué no entres aquí? ahí estoy haciéndolo mal así así vea pues vosotros a luchar aquí contra los nacionalistas estos los tengo mal distribuidos los ejércitos aquí tengo mucha caballería pero ¿a dónde viajan estos? a... a Idin a Idin vale los voy a dejar aquí los ejércitos así cuando vengan coste la infantería y tal y cual muy bien como ando de dinero mira, reducción de la inflación pues voy a cogerlo bien en el 62 acaba la... cogeré las tres provincias porque son provincias decentes sobre todo Caramán vamos a darle Teodoro al vasallo a la marca mejor dicho vamos a hacer un matrimonio real también vale y... están un poco subiditos mira, perfecto no hay problema ah, me falta algún algún soldado más bien bueno pues esto en cuanto ey vecinos 32.000 casi nada cuando está recuperándome voy a perder ahora unos cuantos soldados en esta en esta batalla pues todavía no va a poder declarar a los mamilucos tengo que recuperar esta soldadesca bueno pues he perdido 7.000 soldados 6.500 más mercenarios bien, más para nacionalistas griegos de estos a ver, espera una petición para compartir los mapas vale, nos da prestigio de 10 bueno no necesito prestigio pero bueno hay que mejorar relaciones con Francia también vamos a dejar hasta que llegue a tope por cierto como vamos de comercio sigo ganando muy poco construí más barcos bien a ver cuánto más tengo por aquí estas provincias no sé si son muy ricas como para hacer bueno no está mal este que aliados tiene Hasa y Tabaristan hostia es que tengo que recuperar todavía muchos vale hay que mandar aquí eh aquí sulemas sulemas vamos a darles bien ganancia de piedad si hay que ganar piedad moral de los ejércitos perfecto joda ibérica en el 61 joda y luego juegas con castilla y para cuando te sale boda ibérica mira como ha cambiado antes era amistoso el vasallo de castilla bien vamos a ver que me ha salido la rebelión a ver cuántos pierdo 2700 bueno no hay manera de recuperar la soldadesca no hay manera a ver cuara cuyuna de cara la guerra trabizonda balakia no tiene aliados pero antes que balakia me gustaría igual quitarle a este kosovo no tengo tanta expansión agresiva refugiados moriscos vamos a ver durante 25 años coste de desarrollo menos 5 coste tecnológico menos 5 esto está muy bien me gusta como va el tema esto hostia es que va muy lento va a tener que cogerme la de es que me jode porque quería son buenas ideas las ideas humanistas están muy bien pero joder quería ideas económicas luego tendré que coger comerciales también de momento no estoy ganando dinero con el comercio pero a medida que me venga que vaya conquistando territorios del este iré trayendo más comercio aquí de momento no es un nodo muy valioso el de constantinopla pero lo acabará siendo bien vamos a mandar pues igual aragusa a ver si me sube apenas me sube la verdad bueno esto que ya va llegando o a mis vasallos no quiero declarar es que no quiero engordar todavía a a siria porque se hace muy poderoso antes prefiero igual anexionarme a morea me va a dar más poder aquí ah no este es de ragusa bien vamos a hacer también otra cosa voy a reducir esto y voy a construir más edificios este por supuesto este aquí y vale dos de comercio y luego vamos a hacer aquí también igual en voy a hacer una mezquita aquí con estos dos bueno el comercio me irá subiendo bueno ya poco a poco la soldad de escala a ver como está la soldad de escala el imperio o sea sultana toma meluco espera primero de barcos bueno tengo más que ellos y ejércitos tiene muchísima soldadesca luego cuando consiga jerusalén me dan me dan otros están construyendo una mezquita eso todo lo que sea construir es bueno todo lo que vaya construyendo los mamelucos es bueno vale ha muerto un general a ver a ver a ver a ver dónde me salen nacionalistas estos joder dónde es eso aquí vamos a mandar este ejército aquí ¿cómo está el tema este 13 estados puedo tener 23 vale ya puedo hacer esto 240 de poder diplomático wow 6 6 relaciones a ver que 6 relaciones tengo Morea Francia Lucca Crimea Siria y Túnez es verdad hostia que desastre vamos a aumentar la hostia sí porque tenía aquí este consejero oye voy a coger ideas económicas tío porque es que si no no voy a poder no voy a poder no voy a poder no voy a poder hacer ni hostias a la 5 de prestigio no me importa no tener consorte ahora yo quiero que muera este tío ganancia de piedad bien y espera tú vamos a hacer una reclamación en Kosovo y haremos otra aquí en Branicebo bueno sí 12.000 tiene buen ejército vamos a buen ritmo mira Ragusa igual hay que mejorar relaciones con Ragusa la suficiente ya está a ver no va muy rápido esto sigue a 0.43 joder qué lento va me va a costar lo voy a coger coger igual lo voy a coger igual coger igual esta y podría y podría darle varias provincias a Siria con lo que haría más poderoso a mi vasallo y luego yo cogerme igual algunas de por aquí esta me interesa para tener otro para tener otro misionero una cosa hay que hacer aquí reclamaciones a ver espera ah y este es libre y este sigue siendo vasallo bueno pues hacemos en Nish yo esta siempre lo leía sin la verdad es que se lee igual de una forma de otra es curioso ganancia de 1 la base impositiva bien todo lo que sea ganar base impositiva bien podría aumentar el tamaño de mi ejército ahora que empiezo a tener pasta pero lo que voy a hacer es construir más ejércitos más edificios vamos a construir aquí vamos a construir aquí aquí y aquí venga bueno pues seguimos hablando prestigio bien podemos mejorar ahora la caballería 10 de prestigio y 1 de estabilidad pues no voy a coger hombre me viene bien en la estabilidad por 95 ducados pero es que es meterme en un estamos ya voy a rechazar igual me sale otro evento este es pasillo de la horda de oro pues no estaría mal también hacer aquí un corredor voy a hacer aquí otra reclamación venga este mes ya la puedo hacer y z pues no es mala no hacer en z así puedo tomar esas tres bien y pues voy a declararles la guerra yo creo y luego ya vendría por aquí a ver como estamos por aquí 17 esto me da me da como para como para declararles la guerra a ver este está liado a milán y siena pero es que esto es el imperio todavía no puedo declarar la guerra ahí lo que sí que voy a hacer mientras me voy anexionando a este voy a mandar las tropas por aquí o tú aquí espero no tener alzamiento aquí estoy de hecho estoy por subir esto voy a crear aquí un estado y le aumento la autonomía venga vamos a aumentar también el mantenimiento del ejército vale ya tengo ahí esto sí que hay que aumentar ahora bien aumentamos la piedad muy bien uy voy a hacer otra cosa voy a hacer una reclamación aquí y así cuando uy espera cuesta declaro la guerra este está he visto que estaba en la en la Liga Comercial de Génova pues igual podría darle igualazo a mi a mi vasallo sea como sea lo que sí que voy a hacer es joder con 3 de asedio lo que sí que voy a hacer es declarar la guerra este pero la haré después de no sé en el siguiente vídeo no cuento nada hasta el siguiente capítulo soy hasta la próxima ی